¿Qué tal? Soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos. Me di cuenta de que el público de 31 Minutos podía ser incalculado. Fue hace justo 20 años, un 15 de marzo de 2003, cuando un sábado muy temprano en la mañana, TVN exhibió el primer capítulo de la historia de 31 Minutos. Se grabó aquí y a partir de allí fuimos conociendo personajes entrañables como este. ¡Qué característica voz! Pero no podemos revelar a quién pertenecía. Es parte de la magia de estos 20 años de 31 Minutos. He decidido encargarte algo realmente primordial para el programa. ¡Qué cosa! Sacarás todo el importante polvo de acá. Toma. Cuando tú partes de estos proyectos tienes que tener mucha energía al principio. Yo empujo el absurdo, siempre. Juanín me acompaña siempre. ¡Tulio! ¿Dónde estás, Tulio? Y en esa situación haría lo siguiente. Son personajes que los tengo incorporados en mi vida. Ah, bueno. Y ahí ya sabemos que él hacía la voz de Juanín. Pero está bien, mejor ir de lleno a encontrarnos con la historia de un programa que partía tímidamente pero con un periodismo que desnudaba realidades. La nota más impactante que yo te he visto y que tú realizaste es esa famosa de la ruta de la cacú. De la caca, excolorín. La ruta de la caca. Cada día botamos un montón de desperdicios a las aguas de nuestro water. Pensamos que tirando la cadena desaparecen para siempre. En una peligrosa maniobra voy a descender a las turbias aguas del canal San Carlos. ¡Oh! ¡Ayuda, ayuda! ¡Sáquenme! Descubrí que en el agua hay sangre, aceite, grasas, detergente, champú, basura de las industrias, pichí y, por supuesto, mucha caca. ¿Y quiénes hacían todo esto? ¿Quiénes lograron que Pedro Carcuro hablara en su DPAPA de las deposiciones? De la caca. Eran ellos, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, creadores y esencia del programa tras los protagónicos Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño. ¡Qué astuto soy! Juan Carlos Bodoque habla como Álvaro y Tulio Triviño habla como Pedro. Son ellos. Creadores que en esta fotografía de hace 20 años podrían perfectamente haber sido jóvenes rebeldes levantando sus puños para luchar contra el sistema. O para sostener títeres. Y en este caso eran títeres. Aquí, junto a Rodrigo Salinas, conocido de Pedro. Y él me dijo, vamos a hacer los Muppets en Chile. En esa época no había ni internet. No, si había internet. Pero era para que se entienda como que no había nada. No había nada. Y Pedro dijo, hagamos los Muppets en Chile. Había humor, había absurdo. Y había monos cuidadosamente desprolijos. Al principio lo que queríamos efectivamente era que hubiera una fractura muy casera. Y que pareciera que fuera un programa hecho por cualquier persona en su casa. Acá tengo, por ejemplo, la tela original de Tulio Triviño. Esta era la tela original, que era un chaleco que los chiquillos compraron en la americana. Quien dio forma al muñeco de Tulio Triviño cuando aún era solo un dibujo en un papel fue este artista. Yo me imaginaba a los Muppets, cachai, así muñecos bonitos. Y me dicen, no, no, olvídate de eso. Todo lo contrario. Hoy tenemos como invitada a la doctora Valeria Pantufla. Y era como raro el pedido, cachai. Hace como, hazlo lo más mal que podáis. Cachai. Pero lo intentó. Y le digo a mi esposa, le digo, o sea, es que tengo que arreglar. ¿Qué? ¿Está precioso? No, hay que afearlo, cachai. Y lo llevé y ahí le gustó. Dijo, sí, esto es lo que queremos. Un tipo de aspecto muy característico y ni hablar. Sus capacidades periodísticas en el arte de las entrevistas. Incluso te puedo mostrar algunas con las que puedes aprender muchas de mis técnicas periodísticas. Me encantaría verlas. Doctor Sensato, dígame, me. No, doctor, lo que quiero es que me cuente. Uno, dos, tres. Árbitro de tenis. Silencio, por favor. ¿Tiene hijos? Cuarenta, iguales. ¡Cuarenta! ¡Y todos iguales! ¿Y de qué edad? Treinta, quince. Oh, qué interesante. Ver el primer capítulo era un poco atroz porque era como, eran muchas intenciones de ser los moppets o de ser algo más profesional. Y el amateurismo se notaba por todas partes. Básicamente como los muñecos, algunos de los cuales nacían de las maneras más simples que uno puede imaginar. Todo surgió en ese minuto. O sea, pescamos el títere que más nos gustó. Había varios. Entonces estaba uno blanquito, sin ojos, nos gustó. El diseñador le puso unos audífonos. Le pusimos Juanín. Y surgió en un segundo ese personaje. Ah, es que ayer Bodoc hizo una fiesta y lo pasamos tan increíble que ni siquiera me invitaron. Se nos olvidó. Acompañamos a Salinas, soporte y voz de aquel Juanín y otros personajes, en busca de esa historia. Da igual. Da igual, Treinta. Da igual. El mismo olor. No me voy a creer. Estos son los audífonos. Los primeros audífonos que ocupamos de Juan y Juan Harry. Los primeros. Son los primeros. Y estremece sentir su emoción al reencontrarse con parte de esa historia. ¡Tulio, estamos al aire! Son los originales. Son los originales. Fuera de cámara nos confesó que en realidad esos no son los audífonos originales de Juanín. Pero ¿qué más da? Lo bonito es vivir esa emoción a 20 años del estreno. Esta radio, esta es la que salía de Guaripolo. Bueno, esa tampoco es la original. ¿Quién es usted? Soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. ¡Farsante! ¡Uh! ¡Lulo Cerrucho! ¡Maldita! ¡Adiós! Menos. Lo dicho, no queda nada original. Sí, la emoción de Salinas. Y lo relevante del programa, porque en 31 minutos hablaban de actualidad para niños. Dicen que 31 minutos es un programa para niños, visto por pailones y hecho por genios. Tal vez esa es una de las mayores verdades de este noticiero protagonizado por títeres. Y hablaban de todo. Amiguitos, ¿qué opinas de la comida? ¡Yo soy comida! ¡Ay! ¡Me comió! Y tocaban la actualidad. Pasó lo de Tunic, porque nosotros hicimos una parodia de eso. Estoy a placer, y al día de estar. Les dice que se saquen la ropa y que la dejen a un lado. Hicimos... Jacobo Fotonolovsky venía a Chile a hacer lo mismo que hizo Tunic, en el fondo, y dejaba los títeres del lujo y eran las puras manos. Y se convertían en un verdadero fenómeno en cosa de meses en ese 2003. Partió para los cabros chicos y ahora lo aventó. Encanto, ¿no? Fue entretenido. Bailan sin César. Bailan sin César. Tiene mucha enseñanza. Los varoncitos siguen prefiriendo autopista y las niñitas peluches, sobre todo 31 minutos. ¿Cómo le ha llegado a usted este fenómeno de 31 minutos? No lo esperábamos, porque como somos una productora chica, entonces creo que hay mucho acceso a nosotros. Sencillos en las respuestas, ahí estaban, Peirano y Díaz asumiendo el éxito, tras agudos espacios de periodismo y humor como Factor Humano y Plan Z, pero enfrentados ahora a una mayoría de espectadores que no sabían nada de ellos, mientras con sus monos se colaban en buena parte de los hogares de Chile. 31 minutos es como una, no sé si una familia, pero una casa. Lo pasamos bien, era un programa súper entretenido, la flor era lo que nos ponía el rigor. Habla de Flor Rubina, parte del equipo y cuyo nombre a usted le suene quizás por su similitud con el de Flor Bobina, la intérprete de uno de los primeros y más rotundos éxitos musicales del programa. Lo primero que fue más popular fueron las canciones, cosa que nosotros no teníamos previsto. Dos meses después de que empezó el programa o algo así, escuché a alguien silbar la canción del programa y me asomé por la ventana y era alguien que estaba barriendo la calle. Ahí me di cuenta de que el público de 31 minutos podía ser incalculable. Canciones que podían hablar de todo, no solamente de títeres. Dime títeres, porque soy un títeres, soy tu títeres. Bueno, esa hablaba de títeres, pero hay otras que hablaban de todo, convirtiéndose en grito y plata, o en grito al menos. Yo nunca vi televisión porque es muy... La sonoridad del programa, la música, básicamente es música del cabezón del Pablo y la vaca, del guitarrista bastante en piedra. Es tanta la revolución que ha causado este programa que las canciones empezaron a ser tarareadas por gente que hace un rato dejó la niñez. Incluso se convirtieron en parte de la parrilla programática de las radios nacionales. Yo no tenía idea que iba a pasar esto como fenómeno medio universitario de fanáticos de 30 minutos, pero entretenido. La otra vez incluso llegué en el metro y sucedieron cuando estaban protestando hace un par de meses y se pusieron a cantar marchan sin cesar, marchan sin... marchan, no bailan, que es como la canción. Y una historia musical que partía hace 20 años con un sencillo propósito. Las canciones nacen para reírse un poco de las cosas que le pasan a un niño y para jugar. Para llegar a potentes reflexiones al cabo de dos décadas. Cuando tú erís un gran músico, no tenés que hablar. Básicamente, tenés la música para expresarte, que es como hablar otro idioma. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto Por cosas del destino no morí en la glaciación Solo tres temporadas se hicieron al partir y hubo muchos reconocimientos. Premio Altasor Artes Musicales, Música Popular Rock Pablo y la Vaca, 31 minutos El premio más importante, según uno de sus creadores, fue el entregado por los niños. También hay como una especie de mito de que el programa es como un programa de adultos disfrazado como un programa de niños. Yo creo que a los niños les encanta y eso es lo que nosotros persiguimos y espero que con esto la gente se convenza de que es así. Acompañaron un show de Jorge González, fueron a Lollapalooza y aún más. Llegó la película, los conciertos, las obras de teatro, la gira por el país. Pero este miércoles darán su salto más importante en términos musicales. ¡Presentamos a 31 Minutos! Viña 2013 lo recibía en la Quinta Vergara a 10 años de haber comenzado la cena. ¡Tien minutos ahora, mejor! ¡Buenísimo, buenísimo! El fervor en la Quinta pocas veces había sido tan transversal. ¡Es lo mejor que ha tenido Chile hasta ahora! ¡Lo mejor que le ha pasado en la vida! Pic de sintonía, 53 puntos de rating y de verdad, una Quinta entera motivada. Para llevarse dos antorchas y dos gaviotas daban mucho premio en esa época. Solo me recuerdo corriendo por un callejón con las gaviotas y antorchas. Después desperté en el hipódromo sin absolutamente nada. Y vivo en un basurero. Decía Bodoque después del celebrado show. Pero lo cierto es que tras el triunfo en la Quinta, las cosas estaban claras. Próximamente, ojalá a final de este año, a principios próximos, haya una nueva temporada de 31 minutos. Y la hicieron. Vino cuarta temporada y la internacionalización con la serie transmitida en toda América. Editaron discos, libros, álbumes. Se transformaron en superventas. Sigue insistiendo que usted es Dios. Creador del cielo y de la tierra. Y puedo hacer todos los milagros que quiera. Pero con la música en vivo, supieron que había algo más. Lo que pasó con Viña fue que 31 minutos demostró ser más que simplemente un noticiero de títeres o un programa de la mañana. Watch me in por lo máximo, Fred Urbina. Estoy emocionado por verlos. Mortal, yo lo vi cuando era chico. Hoy siguen haciendo giras hasta por México y con muchos nuevos proyectos, superando todas sus expectativas al cumplir 20 años. Nunca pensé que iba a cumplir ni dos. 20 años que en telespectadores, melómanos y todos quienes de un modo u otro han sido parte, despiertan recuerdos. No tengo ningún tulio. Pero sí tengo un retazo de tela del tulio original. Me gustaría hacerme uno para mí. En algún momento lo voy a hacer. En el próximo 20 años. Para los 40 años me comprometo a tener mi propio tulio. Hoy hay madurez. En 20 años hemos aprendido un montón y ese aprendizaje uno tiene que ir aplicándolo. Hoy hay nostalgia. Cuando estábamos haciendo el programa intuíamos que si nos reíamos nosotros podía pasar. Que otra gente se riera también. Es un programa que nace de eso finalmente, del entusiasmo y de la risa. Y yo creo que por eso es un buen programa. Y hoy nos dicen, todo es sorprendente. Saber que hiciste algo que es un clásico de la televisión chilena y que las canciones sobre todo son un clásico. Ese tipo de cosas emocionan porque nunca lo pensamos. Era imposible pensarlo. Pero fue cierto y marcó a Chile desde que por primera vez vimos 31 Minutos en la pantalla de TVN. Un sábado temprano. Hace justo 20 años. ¿Qué tal? Soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos. Avilo Triviño y esto es 31 Minutos. Adiós. Adiós. Adiós.